Hola, ¿cómo están? Buenos días, chicas, chicos. Hoy es el día miércoles y voy a trabajar. Me tocó, trabajé ayer y me tocó trabajar hoy, por eso me cambiaron los días, por eso lo del pavo, lo del día de Thanksgiving. Y muchas me han preguntado, las chicas que son nuevas apenas van llegando, me preguntan en qué trabajo. Yo limpio dos casas, que es el día lunes y el día viernes, de gente rica. Entonces es supuestamente mi único trabajo que tengo, de hacer limpieza a dos casas de ricos. Que sí es un trabajo, claro que sí, porque es una chinga limpiar casas. Ustedes saben, si son amas de casas, que cómo es la chinga de limpiar nuestra propia casa. Ahora se imaginan una casa grande, donde tú llegas y desde que empiezas hasta que terminas. No es de que te sientas, de que, ay, acabo este pedacito y mañana el otro, no. Ahí llego, desde que empiezo hasta que termino, entonces sí es una joda, sí es una joda. Mi respeto a todas las chicas que tienen casas todos los días para limpiar. Una de esas es una tía mía que ella limpia casas hasta dos casas por día, tres casas por día, todos los días. Y es de, oh my God, es, es, o sea, mi respeto para esas personas. Yo con dos casas, yo definitivamente ya, ya di todo lo que di. Este, y no quiero buscar más, es un buen negocio, eso sí. Limpiar casas es un buen negocio aquí porque te pagan lo que no te pagarían en una fábrica o en otro trabajo común y corriente. Entonces es un buen negocio porque te pagan muy, muy bien. Y yo he corrido la suerte de que estas dos personas que tengo, ayudándoles a limpiar su casa, son unas personas tan lindas, especialmente la del viernes, la del viernes, o sea, la de hoy, donde voy ahorita. Ay no, son unas personas tan humildes, a pesar de que tienen dinero y son ricos y bla 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 y esto y que lo otro. Pero son unas personas tan humildes que yo pienso que tienen más corazón que uno que está pobre. No sé, pero los quiero mucho a estas personas con las que voy ahorita. Ya tengo ya como cuatro años, yo creo, o tres y medio de años trabajando con ellos. Ay, ojalá les pueda grabar durante el día un poquito. Ya que me encierren la casa ahorita, no voy a poder sacar mi cámara, definitivamente que no. Este, no puedo grabar en un lugar donde no es mío. O sea, respeto por las personas, la privacidad, claro que no. Pero saliendo, chicas, yo sigo grabando y platicando con ustedes. Este, echando chismicito. No voy a hacer nada en especial, pero ya mañana es jueves. Mañana ya es el día del pavo, es Thanksgiving aquí en Estados Unidos. Allí en México no se acostumbra a esto. Entonces, yo cuando estaba en México me acuerdo que yo no sabía nada de que Thanksgiving o día del pavo. Y aquí es lo que se acostumbra, el día del pavo. Y mañana va a ser el Black Friday. Bueno, siempre son los viernes, pero ahora cayó el jueves. Entonces, va a ser el jueves negro de las ventas, ustedes saben, de Walmart y todo eso. No voy a ir. Quería ir a Route 21 porque me gusta mucho la ropa de ahí. Y quería ir a Kohl's también porque me gusta la ropa de Kohl's. Pero, ay, no sé, va a estar lloviendo y luego la fila y luego la... Ay, no, no, mejor me quedo sin ropa. Pero sí, chicas, estoy emocionada. En la casa no vamos a hacer nada. Vamos a estar solamente mi esposo, mis dos niños. A lo mejor mis sobritos también vienen. Mi hermana no va a poder venir porque se va a estar mudando. Y, pues, ahí vamos a estar en la casita como viejitos todos. Vienen estos tapaditos con cobijas y viendo películas de Thanksgiving o películas de Holidays. Pero sí, ojalá ustedes estén muy bien y las pasen bonito para el día de mañana, jueves, Thanksgiving. Les deseo una bonita día de Holiday. Voy a tratar de subir este video antes de mañana, de jueves, para que les desearles un bonito Feliz Holiday de Thanksgiving. Tengo estas donas que me gustan, esas espolvorientas. Y traigo mi café y cargando energías para la joda. Así es como se ve, chicas. Bien nublado, como que hay ganas de quedarme en la casa y estar acostadita. Pero vamos a ir a agarrar el billetito mejor para gastarlo el fin de semana. ¡Hola! Ya salí de trabajar. Bueno, ya terminé, más bien dicho. Y ya voy casi a la mitad de camino para mi casa. Voy bien cansada, estoy bien cansada. Me quiero bañar y descansar un rato. Y limpiar la casa porque sí tengo el piso bien sucio de la casa. Como ya trabajé, me atraso cuando los dos días fueron seguidos. Aquí en mi trabajo. Entonces, ayer no hice nada. Llegando voy a empezar a hacer unas cuantas cositas. Porque sí estoy atrasada en la casa. Más que nada el piso. Es lo que más no me gusta ver el piso sucio. Me desespera. Entonces, ahorita llegando lo limpio de volada. Como que ya no está tan grande la casa como para tomarme todo el día ahí limpiando. Pero este... Oh my God, accidente. No, accidente. ¿Por qué? Creo que sí. Ajá. Ya se están empezando a parar los carros. Miren. Accidente. No, no puede ser. Compré unos chinos porque estoy aprieta. Compré Panda Express. Y agarré arroz. Y agarré chomé. No sé cómo se dice la sopa. Creo que se llama chomé. Entonces, lo que voy a comer ahorita. Acabo de terminar de comer todos mis chinos. Ya ni se los enseñé. Estoy bien llena. Ahora sí me quiero bañar. Ay, pero ahorita me quiero que senta un ratito. Ya tengo un rato que llegué. Desde las... Oh my God, se le ñocha pasura a mi cama. Desde las... Cuatro... Tres y algo. Lo que pasa es que da un accidente en el freeway. Entonces, tomé otro... Lado, otro curso. Otro calle para poder llegar a la casa más pronto. Pero como quiera me eché como una hora para poder llegar aquí. Y sí, pues no voy a hacer nada, chicas. Me voy a bañar porque me quiero descansar. Me siento bien, bien cansada. ¡Hola, güey! ¿Qué estás haciendo? A ver. Ahí está el pavo reposando para mañana. Ya está listo. Y tengo que limpiar el refri porque tengo muchas cosas que no tienen que ir ahí. Este pavo, ¿cuántas libras? Está grande. Nada más para nosotros. Yo creo que va a sobrar mucha comida. Oh, chicas. Les quiero decir que tengo sorteo en mi canal de belleza, por si no saben. Un sorteo internacional con tres hermosas amigas más aquí en YouTube. Es Martita, Leiri y Mónica. Nosotras, ellas tres y yo. O sea, son cuatro sorteos en total. Y les voy a dejar... Bueno, vayan a mi canal de belleza y va a estar toda la información para que puedan participar al sorteo. Y hay muchas cositas bien bonitas que les voy a dar. ¿Dónde está la bolsa? No, aquí está. Lo que les voy a regalar va a ser esto. Mi cajón rechina. Esto es lo que les voy a dar, chicas. La que sea la ganadora. Aquí tengo todas las cositas ya. Tengo estos lip glosses, dos paletas. Una de Ciro Colors y esta de L'Oreal que me gusta mucho. Y estas brochas también que están bien bonitas. Entonces, si quieren participar, chicas, vayan a mi canal de belleza. Ahí van a estar todas las reglas y qué tienen que hacer para que se ganen este premio. Y también mis amigas están sortiendo muchas cosas bien bonitas como collares, maquillaje y más y más y más. Vayan a checar. Si no tienen suerte conmigo, si están saladas conmigo, tienen chance de participar otras tres veces más. Aunque me voy a bañar porque tengo un cabello de bruja. Amigas, ya me voy a despedir. Solamente estoy grabando mi último clip para decirles buenas noches a todas. Aquí estoy con mi hijo. Wayne. Ya encamado. Yo no sé por qué la cámara se ve amarillo el lugar. A lo mejor se ve amarillo por la luz, que la luz es amarilla. Ya me voy a dormir. Estuve bien cansada. Trabajé dos días corridos y entonces yo por eso me siento bien cansada. Y ahorita voy a quitar la ropa a mi hijo. Le voy a poner sus pijamas. Y yo ya ando en pijamas, como pueden ver. Traigo este pantalón de bolitas. Bien cómodo para dormir. Una blusita de tirantitos. Y ya me bañé, ya estoy limpia. Me pensaba pintar mis uñas porque tengo unas uñas súper horrorosas. Bien, bien feas. Pero me las voy a pintar mañana, yo creo, porque mañana tengo que todavía picar algunas cosas para la comida que vamos a tener de cena. Si puedo, les grabo. No les aseguro nada. Si puedo grabar mañana porque va a estar mi suegra alrededor, mi don gringo. No sé si puedo. Si puedo, les voy a grabar. No les quiero prometer nada, chicas. Si güey, güey, ¿quieres decir tus últimas palabras? Mira, ¿quieres decir bye? Bye a todas. Y les quiero dar las gracias a todas ustedes hermosas por dejarme todos sus lindos comentarios, por decirme. Aquí les voy a subir vlogs a ver, aquí les voy a subir. Y todos sus lindos deseos. Así a mí, muchísimas gracias. Se los agradezco muchísimo por tomar su tiempo y comentarme. Les voy a mandar unos saluditos de volada para no ser tan mala onda. Aquí van los saluditos de voladita. No les voy a prometer que a todas, chicas, porque si se me pasa alguna, no se me enojen. A ver, voy a empezar. Un saludito para Salesita Morena, Janet Espino, Caroline, Marilu Rodríguez, Gisela Díaz, Yolianes, Mateo. Lupita, Coreas, Tejuino, Bro. Dice, salúdame en uno de tus videos, porfa. Lo sé. Dice que también es de rancho. Me dejó muchos comentarios en diferentes videos. Dice, soy un joven de 14 años y me encantan tus vlogs. Y se llama Tejuino Bro. Así se puso en su canal. Y un saludo para Leti Milán, un saludo para Yvonne Bonilla, Carmen González, Amaro Blox, Iris Marrero, Jetsemaní Lara, Lucy Gómez, Luna Negra, Lupe Viera. Mi preciosa Lupita hermosa. Te mando muchos besos, chula. Ya sabes que te quiero un chingo. A todas, pero a todas las quiero. No se me salen. Porque ya se van a decir, ay, nada más ahí elegir es que las quieres. A todas las quiero. Lupe Viera. Elizabeth Enova. A mi hermosa Elizabeth, que siempre estamos hablando en mi chismecito todos los días. Y Maricruz Maldonado, Norma Castañeda y otro chavo aquí que me comentó. Ay, se llama Daniel Eguid. Él también me comentó. Y Mar Zavala, Rosa Alemán, Mayra MF, Luz López, Doris Ávila, Vicky, de Aprendamos Juntas. Andy de Palomera, Katy Encina, Lili Casillas, Estela Ortiz, Susu Díaz Peralta, Yara Pérez, Iris María, Mariela LP, Hola Mundo. Ay, quisiera a todas mandarle saludos, pero no me quiero parar. Lolita de Chicago, saludos a Lolita. Siempre también me deja comentarios. Marisol Flores, Laura del Carmen Arreola. Norma Alcantar, Flacachay, mi flaquita. Besos, Norma Ríos y más, chicas. Son muchos, muchos, muchos que me dejan comentarios. Entonces, ay, les mando muchos besos a todas. Muchísimas gracias. Esto es lo que me llena de emoción, lo que me motiva a hacer mis videos para ustedes. Aunque no, mi vida no es nada interesante, como siempre se los digo. Pero esto, que ustedes están siempre aquí al pendiente de mí. Entonces, amigas, me despido. Ya son las 9 de la noche. Ya me voy a descansar. Y nos veremos, Dios quiera, muy pronto en otro videoblog. Ojalá pueda grabar más seguido. Les mando muchos besos a nombre de toda mi familia, de mi niña, de mi niño, de mi esposo. Les quiero mucho y muchas gracias por seguir aquí conmigo. Nos vemos a la próxima. Bye.